Ha dado un poco más de tranquilidad, pero siguen ganando igual. Ahí se viene y si se anima lo clava. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Otra vez la bocha cambia de dueño. Avance Ibai que se comió una muto. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. ¡Cayó otro, lo va! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. ¿Cómo han conseguido dejar a la defensa mal parada? Se cansaron de tocar. ¿Y cómo querés que terminara el gol? Pero entrando el jugador hasta la cocina del vecino. No me cabe la menor duda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!